Música Muy buenas a todos chavales y chavales, soy Prisotor y estamos aquí en un nuevo capítulo de El Rom 2 Total War en esta serie con el Imperio Seleucida Y bien, recordaremos aquí que en el capítulo anterior pues estuvimos reuniendo nuestras fuerzas de invasión del reino de Armenia Y bien, pues el resultado fue que hemos reclutado cuatro ejércitos, bueno, hemos reclutado tres ejércitos más Porque tenemos un super hábit de ingresos de la hostia Y bueno, pues hemos empezado a reclutar ya tropas más decentes y ejércitos más numerosos Bien, el plan cual es, pues entrar aquí en tropel con estas 60 unidades, que es digamos el ejército principal de choque Mantener bajo ha sido esta ciudad, capturar a Armosata, forzar el movimiento de este ejército Y entonces avanzaremos con este ejército hasta Tuspa Ya pues nos reuniremos todos en la capital de Armenia Bien, el plan inicial es ese, así que vamos a darle, a ver, vamos a iniciar el asello Esto son tropas, son tropas de caballería, así que que ejército me conviene más Este Declarar la guerra Mierda, tenemos un acuerdo Buah, y está en guerra con media tropa TN Bueno, sí, que narices va, que narices va Vale, pues estamos también en guerra con media Así que no pasa nada Mira, esto lo podríamos, lo podríamos conquistar Ah, pues lo voy a dar que sí No lo voy a duchar porque odio los escalamos a caballo con todo mi ser Así que vamos a ignorar esa petición Bien, pues ya hemos tomado la primera ciudad de Armenia San Mosata, la damos a ocupar Muy bien Mientras forrán, mientras forrán, y tú vas a avanzar también Vas a avanzar hasta Armosata, todo lo que puedas, tú también Lo sí que sí, ya entramos en el territorio patrio de los armenios Vale, vamos a empezar a construir aquí los edificios Esto lo vamos a demoler, vamos a construir un templo Tú por el momento vas a permanecer aquí No esperaba que media tropa TN entra también en la guerra Aunque no es que me venga excesivamente mal Pero el plan inicial es Es ocupar primero Asia Menor Así que vamos a ver si les podemos pedir la paz Porque como no hemos iniciado acciones bélicas entre nosotros Todo de paz alta Pagos, aquí pagos mil Muy bien, a ver Han aceptado, muy bien Pues de poca confianza ahora soy Bueno, no pasa nada, eso se recupera fácil Pergamoo... No, es que a Pergamoo te voy a conquistar Vale, vale, vale Y muy bien Vale, pues ahora ya tendría que ser todo un poco más fácil Vamos aquí a sabotear a este general por hacer algo Vale, veneno Asesinato fallido, bueno, no pasa nada Vale, estos siguen aquí Así que en teoría hermosata sería de fácil Ocupación Vamos a darle a finalizar turno Bueno, vamos a ver primero las características de nuestros generales Aquí los viajeros de Odiseo Vale Aquí Vamos a darle guerrero Y en el otro El terror de Demios No me gustan estos hombros, ahora mismo los voy a cambiar Y... A ver, vamos a dar Aquí Y aquí Vale Y esto Los vamos a llamar Ehm... Vale La guardia Algedaspide El símbolo me parece bien Y... A ver Viajeros de Odiseo No Estos se van a llamar El terror de los orientales Mira Pues no El terror de oriente mismo O... Oriente Vale, terror de oriente Vamos a quitar el caballo Lo vamos a poner este Y esto es de aquí Ah, esto es la legión elegida Aspide Vale, pues nada Vamos a finalizar turno Veis que tenemos un tesoro bastante grande Y unos incluso también bastante considerables De hecho Bueno, es que necesito conquistar para invertir Porque es que Ya las ciudades las tenemos bastante desarrolladas Casi todas en general Los espíritus han notado Que nuestras estrellas de la tienda Quienes... Sí, a la igual que no No, no, no No, no, no No, no No, no No, no No, no Será Axun ahí que es nuestro aliado, que está en guerra con Esparta, creo. No me preguntéis por qué, pero está en guerra con Esparta. Una cosa extraña. No sos joder, macho, qué pesad que sos. Es que encima me exigís dinero, o sea, vosotros. Vosotros, esa isla le exigís dinero al Imperio Seleucida. Es que... Puta ía, en serio. A ver, estos... Vale, vamos a seguir avanzando. A ver, vale, investigación complicada. Guerreros catafractos, causos naturales. Es un almirante, así que no lo voy a poner en otras familias. Vale, y aquí ha llegado el ejército que tenían en la ciudad. Y vamos a asediar, entonces. A ver, va. Asediamos. Este igual sí que lo podría luchar. Vamos a mantener el asedio. Que se mueran del asco. Y bueno, aquí tienen más tropas. Vale, aquí ya se han movido estos, por lo que veo. Así que vamos a avanzar con este ejército. Y vamos a atacar Tursa. Creo, eh, creo. Voy a ver... Si es cierto que se han movido. Sí, se han movido. Vale, pues vamos a ejecutar esa parte de nuestro plan de conquista. Y, vale, entonces... No los veo por aquí, igual están viniendo por aquí. Aquí está, ahí está. Míralo. Vale. ¿Qué ejército es? Joder. Qué asco más enorme. Eh, impresionante. Qué asco, en serio, eh. Es que no puedo, no puedo con... Es horrible. Vale, vamos a conquistar... Ahí, ahí voy a conquistar. A investigar esto. Para la caballería. Y... Aquí, lo mismo. A ver... Vale, aquí un templo. Para el orden. Público. Y aquí, ¿qué podemos construir? Seguro que tenemos un sitio donde podamos construir algo. A ver aquí. Eh, no. Alejandría, seguro. Pues no, tampoco. Paritonión. Tampoco. Joder. Estamos a tope, eh. Vamos a ver la diplomacia. Cómo se nos puede dar. Atenas. Atenas. Esparta. Las citas reales. Las citas reales. A ver si... Comerciamos. No. Pues nada, oye. Con Reino, Drisio y a Comercio. Con Tilis también. Macedonia. Macedonia nos llevamos de puta madre. A ver si por una alianza defensiva o algo. Pergamos que no quiero entrar en las relaciones comerciales con Pergamos porque es que tarde o temprano les voy a declarar la guerra. Bueno, pero es a largo plazo. Así que les vamos a pedir un acuerdo comercial. Vale. Vamos a exigir un pago. Mil. Vale, a ver. Pagamos 500, va. Pagamos 500. Vale, muy bien. Es que tengo tanto dinero, tío, que no sé cómo gastarlo ya. Persis. Lo llevamos mal con Persis, a ver. No. Hombre, yo que sé, igual, teniendo los ejércitos tan tochos que tengo, bueno, quiero decir, la economía igual debería reclutar más ejércitos. Debería. Creo yo, eh. Y creo que es lo que voy a hacer. Voy a reclutar a otro ejército. A ver, vamos a reclutar. Reclutar fuerzas. Este que es de nuestra familia. Este es el legado. No. Vale. Aquí, reunir ejército y lo vamos a meter en escudo de plata. Y muy bien. Vale, vamos a ponernos a reclutar. Picas, picas y picas. Aquí, dos de tureo, dos de espadachines. Y los proyectiles y caballería nos los dejamos para otras regiones. Aquí, cuando terminemos de construir esto, lo convertiremos a establos. Y luego bajaremos aquí a Egipto para reclutar escaramuzadores. Bien, vamos a pasar de turno. Vale, ahí nos van a atacar los armenios. Está claro, vamos a tener batalla. Y no sé cómo va a ser esa batalla porque con tanto proyectil me da putosida. En serio. Me da putosida tanto proyectil. ¿Hola? O sea... What the fuck? O sea, ¿la gente este me ha inutilizado los dos ejércitos? ¿Qué tío? Vale, vale. Vamos a luchar esta batalla que me parece más asequible. En la higiene de Hidaspide estamos más o menos en el mismo número de tropas. Así que no veo más problemas que eso. Bataña de Arsamosata, 230 a.C. Vale, por lo que se ve parece que es un terreno bastante llano. Bueno para nuestras falanges, pero bueno también para sus proyectiles a caballo. Que ya veremos, a ver si son los peltastas y nos... Entre los peltastas y nuestra caballera ligera a ver si podemos cazarlos y acabar con ellos. Porque es que... Los detesto. Con todo mi corazón, en serio. Me dan mucho asco los arqueros a caballo y los escamorazos... Los escaramujadores. A no ser que los esté utilizando yo, claro. Pero... En fin, sí. Yo creo que eso es un anime. Ah, pues el terreno que tenemos... Es puta mierda. Bueno, pues vale. Vamos a colocarnos aquí el ejército. Son piqueros de leva. Bueno, no pasa nada. Vale, picas aquí. Formación en el palanje. Lanceros con Tureo aquí. Vale, todo lo extendido posible. Lo más extendido posible. Pero vamos a formar los grupos. Spachins con Coraz aquí, defendiendo el flanco izquierdo. Vale. Grupo. Peltastas. Aquí los pentastas. Muy bien. Y el general aquí detrás. Voy a dejar la cabería en la retaguardia. Los refuerzos enemigos van a venir de allí. Está en la ciudad ya. Así que... Vamos a ir a darle la espalda. Vale, vamos a ponerlos aquí. Y ahora... Ah, aquí. Venga, va. Vamos a ganar la pendiente. Y vienen de allá. A ver, hacemos apuestas. Pues efectivamente vienen de allá. Va, vosotros corred, desgraciados. Pero corred. Corred. Va, corred. ¡Rápido! Va, 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 va. No está mal, no está mal. A ver. Va. Vale, pues se van a... Vale, pues se van a reagruparse. Y pues mientras nosotros iremos tomando posiciones defensivas. Aunque no lo... No sé yo, eh. Supongo que vendrán por allí. Voy a mandar a la caballer ligera de esta. Aquí a explorar. Para que no vengan por este flanco directo. Porque entonces tendríamos un problema. Aquí. Y así pues digamos que estén fuera de la vista del enemigo. Vale, estos ya están aquí formados. Vamos a avanzar un poco. Nuestra caballería se va a quedar aquí atrás. Porque tampoco es muy numerosa. Eh... Vale, aquí yo no veo nada. Ah, no, sí, miren. Están aquí. Vale, entonces no hay problema. A ver, va. Vale, aquí están en modo escaramuza. Y aquí, pues, nada. Han descubierto a las unidades que teníamos escondidas. Vale, va. Vale, vamos a disparar aquí a estos. Y vamos a parar a esta caballería. Vale, 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 va. Vamos a... A dañar a esta unidad de caballería. Vale, aquí ya los hemos pillado. Vale, vale, sin problemas. Vale, estos ya están casi... ¡Hostias! ¡No, no, 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 no! ¡Mierda! Buah, aquí... Peligro. Vamos a morir al general aquí. Aquí vamos a pagar. No, es que no lo he visto. ¡Están atacando a nuestro general! No lo he visto. Aquí muro de escudos. Aquí vamos a intentar atacar a estos. Aquí también. Más otro. Y estos, pues, que se retienen. A ver, tú, va, 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 va. Ataca a estos. Aquí. Muévete aquí. A ver, caballero de ciudadanos. Va, 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 va. Hay que intentar hacer huir a esta caballería de proyectiles. Aquí vamos a mover la caballería ligera. Y hasta aquí vamos a cargarnos a esta caballería. Que nos está haciendo daño. Vale. Una de nuestras unidades se ha quedado sin munición. Y... Ahí va. A por estos. Estos lanceros con tuleo. Vamos para acá. Y es que me dan puto osco porque me están haciendo... Ah, no, bueno. Los piqueros estos aquí de moto están aguantando bastante bien. Vale. Caballería. Fuera de aquí. Ya. Una de nuestras unidades se ha quedado sin munición. Vale, va, va, va. No problema. Amigo. Vale, tengo... Es que hay que neutralizar los proyectiles. Si no, no vamos a hacer una mierda. Vale, va. Adelante. Vale, vosotros atacad a estos. Atacad a estos también. Y vosotros los vamos a colar por la retaguardia. Vale, sí. Es normal que se vengan abajo y tal. Vale, vamos aquí a formar. Encuadrado. Y vamos a colar los peltastas por otro lado. Vale, vosotros aquí. Vale, vamos a colar también... Al general. ¿Esto qué es? Es... Vale, lanceros nobles. Estamos con espadachines. Vale, va. Cargaos a estos arqueros a caballo. Mierda, aquí estamos teniendo problemas. Nuestros hombres abandonan el campo de batalla. Hay que recular. Recula. Vale, vale. Retírate. Retíraos. Nos han ganado el flanco derecho. Pero si nos cargamos a su general, pues... Lo tendremos mejor. Vale, vamos a sustar a su general. General suyo lo tenemos que matar. Sí o sí. Nuestros hombres abandonan el campo de batalla. A ver, va. Es un espectáculo vergonzante. Vale, vosotros seguid aquí. Ehm... Te los he presentado a este, al general enemigo. Vale, aquí esto ya está, ¿no? Ah, no. Siguen firmes. Siguen firmes estos. Vale. Ah, no. Estos han acabado ya de su munición. Nuestros hombres abandonan el campo de batalla. Es un espectáculo vergonzante. Estos, por favor, que aguanten. Bueno, no. Ahora ya podemos movernos un poco más por aquí. Estos, que los alejan de aquí cuanto antes. Y los peltastas intenten cazarlos. Que nos hemos quedado sin caballería. Es una lástima. Nos hemos quedado sin caballería. Esa es la putada. El putadón. Mierda. Esto aquí es infantería con hacha. ¿Esto qué es? Lanceros orientales. A ver, va. No, no, no. Nuestro general aquí. Nosotros aquí también. Es que, como perdamos la batalla por los putos proyectiles, me voy a cagar en algo, negro. Pero está esto muy justo. Vale, es que estos están encima del muro de los tubos. A vosotros ataca de aquí. Nuestros hombres abandonan el campo de batalla. Va, 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 va. Es un espectáculo vergonzante. Ataca de estos. Moveos, joder. Moveos aquí, hombre. Vale, vale. Aquí. Vamos a darle el grito de guerra a este. Va, 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 va. Una de nuestras unidades se ha quedado sin munición. Nuestro general aquí, ¿cómo va? Vale, está haciendo buenas bajas. Vale, los peltas están estos que cacen a estos aquí. Vale, muévete, muévete. A ver esto cómo va. Vale, estos están huyendo casi. Vamos a reforzar a estos piqueros aquí con estos. Se están recuperando. Con estos espadachines. Vale. Cargad. Vale, va, 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 va. Ah, ahí no, estos, estos han huido. Mierda. Venga, va, va, hombre. No, no, tú no huyas. Es que la infantería con hacha. Va, lo veo negro, eh. Vale. Va, vosotros mueveos aquí. Buah, esto no lo acabo de ver, eh. Ah, va, venga, va, va, va. Vamos. Vale. Por la espalda. Vamos a quitarles las falanges y vamos a alejar a estos de aquí todo lo posible. Vamos a ver si matando al general enemigo se desmoralizan y huyen. Estaría bastante bien. Creo que vamos a perder el estado, eh. No, mierda. Vale, ya. Ya está. Nos han derrotado. Juego sucio, es que no sale la gente ese y yo no sé qué ha pasado. Joder. Victoria enemiga costosa. Finanza la batalla. Es que putos proyectiles, es que fijaos. Es que las unidades cuerpo a cuerpo no han hecho nada, en verdad. A ver, a ver, tenemos un ejército de 1400 porque nos lo habían diezmado, que flipas. Hemos perdido 1200 casi. Sí, y ellos de 1770 pues han perdido 1220. Bueno, los hemos hecho sudar, por lo menos. Por lo menos les hemos hecho sudar, les hemos hecho pagar precio por atacarnos. Así que, vamos a ver ahora. Nos retiaremos. Y, bueno, pues atacaremos Tupsa. Obligaremos a que se dividan sus ejércitos. Tupsa. Tupsa. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. 5, 6, 7, 8 y 9 escaramuzales a caballo. ¿Qué puto sida es eso, tío? Es que... ¡Qué asco! Y luego ya, pues, honderos orientales y jabalineros. Más el refuerzo. ¡Qué asco! Bueno, pues aquí vamos a terminar el capítulo de hoy. Dadle a like si os ha buscado. Esperamos... Bueno, poned los comentarios debajo del video y suscribíos si os ha gustado. Vale, hasta la próxima.